Mi médico me indicó que beba el jugo de papaya y fresa. Lo amo desde aquel día. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, mis estimados amigos y amigas? Una vez más le damos la bienvenida a su canal sana, feliz y radiante. Ante todo les pido por favor que nos regales un me gusta, también suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Y así siempre estés informado y no te pierdas ningún video, en los cuales están recetas de glúteos, bajar de peso, cabellos, dientes, uñas y mucho más. Si estás suscrito, comenta tu nombre y lugar de donde nos ves para dejarte un saludo y corazón en los comentarios. ¿Y tú? ¿Con qué nombre la conoces la papaya en tu país? Por ahí escuché que le llaman papayón, holocotón, papayo, melón de árbol y mamón. Esperamos su comentario. Esta receta de papaya con fresa nos aporta interesantes nutrientes y propiedades a la salud en general. Combate la acidez estomacal, mejora la digestión, ayuda a mantener la piel suave, firme y luminosa. Excelente fuente de vitamina C, fortalece el sistema inmunológico. Y sin más preámbulos pasamos a la receta. ¿Cómo preparar batido de papaya con fresa? Ingredientes. 10 fresas. 1 rebanada de papaya. Medio vaso de yogur. ¿Cómo preparar? Es súper sencillo preparar esta bebida. Primeramente lava y pela las frutas. A continuación, licúe perfectamente los ingredientes hasta obtener una pasta homogénea. El modo de uso, pues, tome el batido todos los días, de preferencia en ayunas. Con este bebido obtendrás los mejores beneficios para la salud. Acompaña con una dieta balanceada y ejercicios para estar sanos y fuertes. Una recomendación, amigos. La papaya es un alimento que debería incluirse en todas las dietas, ya sean ensaladas, jugos y postres. Ya que ayuda a la digestión, combate el estreñimiento. Excelente remedio para la gastritis. Además de eso, también ayuda a bajar de peso. Mejora el flujo sanguíneo y aporta antioxidantes. ¿Qué esperas? Anímate a consumir papaya y me darás las gracias. Espero que este consejo te sea de mucha utilidad, pues, si llegaste hasta aquí, déjame un emoji de una papaya. Así sabré que llegaste a ver todo el contenido de nuestro video. No olvides suscribirte, darnos una manito arriba, comparte esta información y también no olvides activar la campanita de notificaciones y no te pierdas ningún video. Hasta la próxima.